en esta región de licor y todos en joyer se de mierda que pena no puede encontrarme ran 400 de norteamérica que vengan y peñita yo sé que tú eres fiel y contra el lindis y contento licor a ver pantalla en a ver pantalla en dotados en joyer es miracle este mira que a ver top 48 el miracle a ver el miracle top 48 deja ver mapa gordo y quieren ver el mapa que pongo mi cara acá en el mapa a la pantalla de pantalla así que normal tocar 10.200 qué opinas y el otro cari porque el otro cari stop 70 11k y mi cari es 8k 9 10 11 a la mierda eso me gusta a mí a la gente trae car en una emo estos son los dos que me gustan más la gente trae caremos que anda en una bueno vamos a quitar el pin porque si no siempre vamos a ver el pin y no vamos a sacar la cabeza así que mejor quitamos el pin y no vemos que estamos lag y simplemente nos acostumbramos o el lindis 12k de mmr 12k lindis se fue a europa y de lo que era bueno norteamérica mejoró un culo lindis y la neando contra 1mesi acá con 20p mató estoy leиеando con trono se casaba rápidamente Tengo nada. Esto de nice, Onzo. Mañana debe llegar, ¿eh? ¿Qué le ves? Saca tu level 2, huevón. ¿Dónde estás rayando, Lenis, ah? ¿Qué señal? Total level 1, huevón. ¡Venga, los golpes más, por favor! Mira cómo le enteré esa basura, viejo. No, 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 no. Ah, sufrí el ajo, huevón. Ah, ni siquiera puedo, ni siquiera puedo calcular porque estoy más lásx tu foto. Es una mierda que calculo mi flecha si está más lásx tu foto. No suelta, mano. Te juro que ni sueldo mínimo. Otra vez, mano. Especial, huevón. Gracias, estoy detrás de él, estoy detrás de él. ¡Voy, voy, voy! ¿Qué es todo suporte? ¿Cómo rotan? ¿Crees que en Norteamérica hay esas rotaciones? ¿No lo dices? ¿Crees que en Norteamérica rotan así? ¿Crees que en Norteamérica hay esas rotaciones? ¡Qué bien! ¿Y ahora se mete así para que llevarse el kill? Espero que te arriesgan, chico, madre. Espero que te arriesgan, tu 12K de MMR, ¿eh? ¿Vieron cómo le di una? Yo le di la Lotus y le di a tip a él. O sea, yo le doy el Lotus y lo tippé a él. ¿Qué hacías? Mano, yo le di Lotus, yo le salvé. Yo le di Lotus, ¿por qué no tippé a él? Y mi tip... Mano, yo le di el Lotus. Mira, mira cómo matan. Mira esa coordinación. ¡Qué hermoso! ¡He jugado un Dota de verdad! ¡Qué lindo! ¡No! ¡Hace años, no jugó un Dota de verdad, mierda! ¡Qué precioso! Aprende con Tau, Tau. Ni jugada dos, ya tú. ¿Tú has jubilado, Tau? Aprende con Tau, güey. ¿Estás jubilado, Tau? ¡Uy! ¡Garga, gara! ¡Garga, gara! ¡Garga, gara, gara! ¡Garga, gara, gara! ¡Garga, gara, gara! ¡Garga, gara, gara! ¡Garga, gara! ¡Garga, gara, 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 gara, gara! Ah, la pin B, si Uy, mal, no andan hasta la mierda Uy, mal, no andan hasta la mierda Esa va fue fuertazo Temblor en Perú, Lely, temblor, temblor Ay, carvalador Mano, me cago este temblor Oye, se me movió el culo, dije esa va a terremoto, huevón 5 heroes live, me fijan Ay, me enjoy 5 heroes live Mano, yo dije ya el temblor Terremoto que tanto esperaba Perú, huevón Ah, power shot Tu falteada, huevón Power shot Ay, power shot, huevón Ah Te juro que ahorita no hay power shot, huevón Te juro que ahorita no hay power shot, huevón Te juro que ahorita no hay power shot, huevón Me abrigó a mí Esa va fue fuertazo, mano, huevón Oh, esta va fue fuertazo, mano, huevón Oh, esa va fue fuertazo, mano, huevón Mano, esa va que... Cuanto fue, a cuanto fue el... 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 el movimiento Alguien puede decirme ¿Alguien puede decirme? Bueno, brachos Look, tal vez encontré Rock Warden, huevón Te juro que me asusté, mano Uy, ya llena No asusten, pe, mano Tanto asustan a la puerta Tanto son y toson ¿Crees que me importa mi vida a mí? Estaba pensando en mi hijo, mano Me quedé en shock porque dije, ¿qué tal haciendo mi hijo? Mi hijo está en el hospital, lo peor huevón Qué horror Volvamos, no tenemos mena ¿Puedo obtener Rockane Boots en algunos de ellos? No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no ¡Verdad! 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 Espero que mañana me chapan Oye, Lely, se ha pasado terremoto En Perú, huevón Terremoto ¿Qué te ríes? Me ha asustado, huevón Estoy en shock Se me ríe este careculo ¿No? Puta, hoy día, gente, viví algo Que nunca he querido vivir, huevón Porque te lo juro que si pasaba un terremoto O sea, si se volvió un terremoto No me imaginaba estar en un terremoto Mi hijo, huevón No sabía cómo hubiera reaccionado Puta, me maté en vivo, creo No, 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 no ¿Cómo saben que soy gordito, eh? O sea, ahora me voy de Estados Unidos para afuera de Europa con brasileños, ¿no? Qué alaraco, mano. O sea, yo me quito de Estados Unidos para yo no saber nada de Sudamérica y me toca Brasil. No, la verdad que yo sí me asusté, ¿eh? La verdad. ¿Para qué decirle no me asusté? No, sí me recontraasusté. ¿Qué tal me pál díete o es? ¿Mindranger? ¡Toma, mincón, 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 mincón. ¡Ee, ye, ye! ¡Es ok! ¡I guess! ¡No, no! ¡Bufs, bufs! Ay, concha tu madre Como valoran el talento Acá en Europa, mierda, me quedo en Europa Donde valoran el talento con su chazo Madre, ¿Norteamérica? Mano, ¿qué hubiera pasado si hubiésemos estado en Norteamérica? Todo el target que le hacían al Slar Me lo hacían a mí A mí, a mí nomás Hola, ¿Dónde hay Tsunami? ¿Dónde hay Tsunami? ¿Dónde hay Tsunami? ¿Dónde? ¿Tsunami dónde, mano? ¿En el Callao? ¡Hablen, pues! ¿Tsunami dónde? Hablen, idiotas Oye, mano, sin huevada ¿Este huevada qué pasó? Me sacudió, mano Me hizo saltar, huevón Literalmente vi que la mesa ¡Pum! Se movió así, huevón Es que ya tocaba también Porque estamos Estamos en verano Y ya como que no hace tanto frío Está cambiando el clima, peguo No se asusten, hermano La firma Yo estoy con ustedes Yo los puedo ayudar, hermano No sean cabros No corran, huevón Quienes sentados en paz Tranquilo, huevón Estoy con ustedes acá Estamos juntos, huevón ¿Qué quieres, Stelna? ¿Qué quieres? ¿Tú piensas que vaya a farmar con tu copia? Pasa, b***h, Carvalhova Ay, Glechi Ay, Glechi Ahí está el swap, mano, está demorando Casi, no me swapeaba, lo reportaba, mano Mano, no me swapeaba, lo reportaba, te lo juro Oye, Lely, por qué acá los rank 1000 juegan bien Y en Norteamérica los 1000 tiran, nomás Ya no va a buscar nunca en Norteamérica No entiendo, bro, tu lenguaje Bro, digo por qué en Europa 1k rank juega Dota bien Y en NA, solo fit 1k rank, NA fit, bro Just fit Bro, porque tengo 9k MMR 1k NA, tal vez tengo 6k, no sé Ah, fíjate So Yeah, bro 1k Alright, I So I am 1k, wow Es el 9k, entonces El 9k Y ahora sí, primero el Dota Ahora sí tenemos que preguntar ¿Qué pasó con mi hijo? ¿Cómo está mi mujer? Mi amor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te asustaste? Estaba preocupado por mi hijo, mi vida Cuíralo a mi hijo ya Cualquier cosa, si pasa un terremoto o algo Lo abrazas y que te caiga a ti, mi amor Que al bebé no le pase nada, ¿eh? Te amo Hermano, a ver, vamos a averiguar de cuánto fue, ¿eh? A ver, el intento geográfico del Perú, ¿no? ¿Cómo se llama? IGP, ¿no? IGP A ver, aquí está, aquí está Mantengamos la calma Reporte sísmico Fecha y hora Uy, fue 5.4, mano Pero yo lo sentí fuerte ¿Por qué, ah? Ah, es que ha sido en Guaral, nomás Ha sido cerca Pe, Guaral está cerca Guaral está súper cerca Literalmente ha sido Lima Uy, mano, escúchenme algo Y si esa huevada Hermano, si esa huevada ha sido 5.4 ¿Se imaginan uno de 8? Ay, mierda, weón